Hace unos días, Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, presumió muy orgulloso en Twitter el nuevo spot para fomentar el movimiento turístico en México, a cargo del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero no pasaron ni un par de minutos cuando las personas comenzaron a quejarse de algo que era, pues muy obvio, era evidente. En este spot, que debería tener como objetivo exclusivamente el fomentar el turismo del país, pudimos observar mensajes de admiración y reconocimiento a las acciones del nuevo gobierno, a las de Morena y a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Siendo sinceros, siendo muy autocríticos, esto está prohibido en el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de logotipos de partidos políticos e imágenes del presidente en los spots oficiales. ¿Recuerdan cuando hace unos años a Aurelio Nuño se le criticó por autopromocionarse en los spots de la Secretaría de Educación? Pues bueno, algo así están alegando algunos personajes como Denise Dresser y Felipe Calderón, quienes criticaron este video, diciendo que solo lo estaban usando para adoctrinar a la gente y para ahuyentar turistas. Un poquito exagerados, a mi parecer, pero bueno, de todas formas, AMLO ya presentó su postura sobre este tema. El presidente instruyó a la Secretaría de Turismo a bajar, pero desde ya, este spot, ya que lo que se tiene como objetivo es promocionar a México y no a un partido político. Esto lo dijo en su conferencia matutina. Recordemos que durante la lucha contra el huachicol, varias secretarías de gobierno compartieron en sus redes sociales oficiales mensajes que apoyaban este combate al robo de combustibles. Por ejemplo, las secretarías de salud y la de turismo. Perdón, pero eso no se debe hacer. Los espacios de promoción son para informar sobre temas específicos y no para hacer autopropaganda política. Incluso el presidente Obrador así lo ha indicado. Esperemos que poco a poco estas cosas dejen de repetirse. Soy Poncho Gutiérrez, sígueme en redes sociales.